Hola, muy buenos días. Estamos en un día sándwich. Habrá muchos que nos estén viendo desde la playa o desde otros lugares. Estamos acompañados del ministro del Trabajo, Nicolás Monquior. ¿Cómo está? Muy bien. Ha tenido una agenda intensa estos días. Intensa, sí. Vamos a partir al tiro al hueso. Quiero saber si considera que todo el ruido que generaron la reforma de trabajo y de pensiones en sus aprobaciones, en sus negociaciones, ¿significa un fracaso para el gobierno o, como sea, raspando la olla, vale la pena haber aprobado, digamos, estas propuestas? No, yo creo que no son un fracaso. Son, obviamente, reformas tan importantes que me preocuparía más que dejaran indiferente a la gente y a los partidos políticos. Son reformas que implican cambios importantes, en mi opinión, tremendamente necesarios para Chile, pero también entiendo que un sector político considere lo contrario. Así que yo creo que el debate natural era esperable. Y además que están muy ligadas las dos, porque cualquiera sea el sistema de pensiones que uno tenga en un país, es evidente que la pensión que el trabajador reciba y el pensionado reciba tiene que tener relación con un buen trabajo. Es decir, es difícil concebir un sistema donde no haya relación entre los dos. Un buen trabajo debe ser siempre sinónimo de una buena pensión. Y aquel que no pudo cotizar, que tiene lagunas, que no encontró trabajo o que por cualquier motivo no le alcanza con su ahorro por una buena pensión, el Estado tiene que poner recursos solidariamente para garantizar una pensión digna. Ahora, Augusto Iglesias lo dijo hace unos días en una presentación, asesor del gobierno en materia de la reforma de pensiones, que la reforma no puede, particularmente en pensiones, no puede solucionar los problemas ya más de fondo, más estructurales. Es decir, que las pensiones van a seguir siendo todavía ajustadas respecto a la realidad de los salarios, por ejemplo. ¿Se queda corta la reforma respecto a lo que realmente se necesita modificar? ¿Y cada cuánto podemos debatir una reforma profunda a las pensiones? Lo que pasa es que es importante entender que las pensiones, hoy día, en cualquier país del mundo, tienen que cada vez ir mezclando dos elementos. Uno, el reflejo del trabajo. Si un país tiene mucha informalidad o mucho desempleo, es muy difícil que pueda pagar buenas pensiones, porque el trabajador informal no ahorra ni tiene seguridad social. Y, por tanto, el Estado tiene que entregar pensiones solidariamente con cargo a lo que recauda el impuesto y gastar mucho plata en aquello. Entonces, esos son países que, claro, si soy millonario y un país completamente rico, puede destinar gran porcentaje del PIB en pagar buenas pensiones. Pero si somos países con la realidad de Chile, tenemos que tener sistemas mixtos. Y eso significa fortalecer mucho el pilar contributivo, que es el que los empleadores pagan por sus trabajadores en ahorro. Y aquellos que no puedan pagar o no encuentran trabajo por los problemas estructurales que efectivamente pueda tener o los déficits estructurales que pueda tener nuestro mercado del trabajo por los bajos sueldos o por la informalidad, el Estado, en ese caso, solidariamente complementa la pensión para tener un piso mínimo que el que tenemos que siempre garantizar y ojalá ir subiéndolo cada vez más. Ahora el problema ahí vuelve a cruzar las dos reformas porque, digamos, de lo que padece Chile es particularmente que una gran mayoría de los chilenos gana en torno a los 500 mil pesos. Por ende, cuando hay un solo ingreso, una sola de las dos personas que optan a jubilación, es muy acotado lo que pueden recibir. Y los gobiernos en general, tanto derecha como la concertación, han sido muy laxos en exigirle al empresariado que los umbrales del sueldo mínimo sean más altos. ¿Por qué esa laxitud en tener mejor calidad de los salarios? Es verdad, pero yo creo que hay varias cosas que hacer y nosotros estamos tratando de poner una agenda súper agresiva en términos de producir cambios positivos en el mundo del trabajo que incidan en tener mejores empleos y mejores remuneraciones. No es tan simple como decir, ah, ya, yo voy a fijar el sueldo mínimo que hoy día está en 300 mil, lo voy a fijar en 500 mil o 600 mil para que todos los sueldos suban. Créame que si fuera tan fácil, todo el mundo lo haría. El problema es que cuando uno lo hace, y eso no refleja la realidad, por ejemplo, de pequeña y mediana empresa, sí se puede esto hacer con la mejor de las intenciones, pero producir efectos no deseados, por ejemplo, aumento en la informalidad o incluso despido, porque puede ser más difícil encontrar trabajo. También hay que hacerlo con mucho cuidado, de que los incrementos de los sueldos mínimos no se queden cortos, pero tampoco que por excederse mucho más de lo razonable para algunas empresas, genere presiones hacia el desempleo o hacia la informalidad. ¿Pero le parece razonable los 300 mil pesos que hoy día se proponen en el país o se ganan como sueldo mínimo? No me parece razonable en términos de monto, pero creo que cualquier alza en los salarios mínimos tiene que ser aplicada gradualmente y no afectar el empleo, de tal manera que cuando se reajustó el salario mínimo y llegamos a 300 mil, fue un reajuste muy importante, quizás de los más importantes del último tiempo, y creo que es un ajuste apropiado. Si eso es suficiente para ir dignamente, por supuesto que no, y por lo mismo que todos los programas de otros ministerios que complementen esos ingresos, es muy importante desarrollarlos como se está haciendo porque no puede asumirse que ese sea el único ingreso para toda una familia. Ahora, otro punto, y he estado levantando alguna información con el sector privado a propósito de la reforma laboral, es que les preocupa particularmente a los privados qué es lo que está sucediendo, qué es lo que va a suceder en la reforma en materia de negociación colectiva, grupos negociadores, servicios mínimos, que es algo que particularmente en la reforma como que queda un poco rezagado, es la preocupación del sector privado, repito. ¿Cómo están viendo eso? Particularmente los reemplazos por huelga, también era algo que estaba inquietando mucho a los empresarios y que estaban presionando también porque en el fondo lo trajera aparejado a la reforma. Yo lo primero que me gustaría decirle a los empresarios es que hay que hacer adaptaciones ahora, y que son tremendamente importantes, y que depende de ellas que lo hagamos. Por ejemplo, que nos permita que saquemos adelante jornadas de trabajo más compatible con la vida del trabajador, que los trabajadores tengan un adecuado tiempo e instrumentos para capacitarse. Hoy día los empleos están cambiando tan rápido que yo le hago un daño muy grande a un trabajador si no le doy tiempo, ni le financio a través de la franquicia CENSE instrumentos de capacitación para que se pongan al día. Mire, hay dos formas de enfrentar los cambios en el mundo del trabajo. Uno que yo digo, sabe que más, como yo sé que esta empresa se va a automatizar entre años más en tal área, yo rápidamente me anticipo que voy a recapacitar, reconvertir a estos trabajadores en esta otra área, por ejemplo, de digitalización. Eso es lo que hay que hacer. Pero hay otros que no hacen eso, dicen, no, mire, cuando yo tengo que despedir a estos los despido y contrato a otras personas. Y vemos como muchas personas puedan ser despedidas pudiendo saberse, si hubiese anticipado, capacitado antes de aquello. Yo creo que hoy día es un deber moral, ético, de todas las empresas ver, más allá de la inmediatez, anticiparse a los cambios que están llegando en el mundo del trabajo, utilizar bien la franquicia, que es un aporte que el Estado le hace, especialmente a las empresas grandes, para que capaciten bien a los trabajadores. No en lo que la OTIC le ofrece o la OTIC ofrece, sino que los trabajadores necesitan, más aún si la empresa sabe que va a cambiar y que podría amenazar el trabajo a algunos de sus trabajadores. Ahora, pero a los empresarios particularmente les preocupa, lo mismo que les preocupa a los sindicatos, que se considera la tecnología como un reemplazo válido en huelga, que los trabajadores no puedan presionar en los procesos de huelga legal, y al empresario le preocupa que en el fondo no pueda reemplazar con tecnología. Ese es el punto que los están enfrentando hoy día. Entonces, ¿a quién la reforma le va a dar la razón? ¿Va a ir más por la propuesta sindical o a ir más por la propuesta empresarial? Mire, las cosas hay que verlas en su mérito. Lo que ocurre aquí es lo siguiente. Evidentemente, el derecho a huelga en Chile es un derecho legal, que está consagrado en el Código y hay que respetarlo. Y respetarlo significa permitirlo. Todos sabemos que es el último recurso, el último recurso cuando han fracasado todas las negociaciones. Pero eso hay que respetarlo. Ahora, como en Chile existe la posibilidad legal de que una empresa tenga tres, cuatro, cinco contratos colectivos con trabajadores, es evidente que el derecho a huelga de un sindicato no puede afectar el derecho al trabajo de todo el resto de los sindicatos o de todo el resto de los trabajadores. De tal manera que hay que buscar lo justo, que es que efectivamente, si un sindicato finalmente ejerce el derecho a huelga, el resto de los trabajadores que legítimamente quieren trabajar no estén obligados a paralizar. Y eso afecta a sus remuneraciones. Y para eso existen hoy día en Chile ciertas instituciones que se crearon en la última reforma laboral, que son las adecuaciones necesarias, los servicios mínimos, que en el fondo lo que buscan, aun cuando creo que hay que hacerle correcciones y cambios para implementarse mejor porque no ha funcionado bien como uno quisiera, lo que buscan es garantizar, por una parte, el derecho a huelga, pero por otra parte, el derecho a trabajar de aquellos sindicatos que no están en huelga porque, por ejemplo, ya negociaron colectivamente o porque llegaron a un acuerdo. Particularmente, otra de las preocupaciones que ha surgido también, cambiando rápidamente de bando en la reforma de pensiones, es si finalmente va a existir el compromiso gubernamental de que un ente estatal administre el 4%. ¿Eso hoy día está definido a rajatabla? ¿O todavía aquí es paso, siente, para debatir y analizar cuáles son las demandas técnicas que eso requeriría? Porque en un principio tuvimos un anuncio cuando incluimos a las cajas de compensación, a la propuesta que había de varios actores y eso le iba a dar más competencia al mercado. ¿Ahora se retrotrae el anuncio? ¿En qué escenario estamos en el fondo? Son dos cosas distintas. Respecto a la administración del 10% se mantiene exactamente igual donde nuevos actores, como por primera vez, se van a poder incorporar a las actuales AFP a administrar el 10%. Por ejemplo, una caja de compensación sin fin de lucro, cumpliendo la regla de organización, van a poder administrar esos fondos previsionales que son el 10% de la cotización, más otros actores. Respecto al 4% que es la cotización adicional, nosotros en la discusión en general, y ayer finalmente lo dimos a conocer, estamos dispuestos, y así lo acordamos con los parlamentarios, tanto de Chile Vamos como de la democracia cristiana, algunos independientes y el Partido Radical, que sea un consejo público o una institución pública la encargada de la administración de ese 4%. Y eso significa que ellos son los responsables, ellos fijan las reglas, ellos toman las decisiones para garantizar que esos recursos estén rentando positivamente y mejorando las pensiones de los adultos mayores. Pero hay total convencimiento en el gobierno porque muchas veces pasa que cuando se empiezan a dilucidar los requerimientos técnicos, como le digo yo, de crear un aparato estatal, empieza lo duditativo respecto a si esto va a funcionar o no. Entonces, ¿usted cree que hay, digamos, una decisión unánime de que eso sea así o fue un apuro en el fondo por sacarle de la legislatura? No, no, esto es un acuerdo que lo vamos a cumplir y nos parece que es un buen acuerdo. Hay varias razones técnicas que uno podría empezar a explicar por qué es mejor que sea un ente el que esté a cargo del 4% y no muchos, como habíamos planteado originalmente, especialmente en esta primera etapa, hay un tema de economías de escala, de costo. Si son muchos, las comisiones pueden ser más altas. Si es uno, la comisión, el costo es mucho más barato. En fin, hay una serie de razones técnicas. Yo lo que le quiero transmitir es que ese acuerdo es absolutamente tal como se lo acabo de repetir. Nosotros estamos convencidos que es un buen acuerdo y ahora precisamente lo que corresponde, después de que lo llegamos y lo acordamos en las últimas 24 horas, es ver los detalles técnicos con la oposición, con sus técnicos, precisamente para que simplemente de la mejor forma posible. Han sido tiempos pesados para todos los ministros que están, yo les comentaba antes que empezáramos a grabar en la calle, explicando las reformas, han salido a la primera plana, digamos, sobre todo los ministros sectoriales, a explicar lo que está pasando en sus carteras. ¿Se equivocó al mandar a los chilenos a trabajar a las 7 y media de la mañana o no? ¿Se arrepiente? ¿Fue algo a lo mejor muy visceral? ¿O sigue sosteniendo que esa flexibilidad laboral puede generar beneficios dentro de la reforma? No, yo creo en esto ser categórico, claro. Yo nunca he dicho, lamentablemente fui tergiversado por un medio de comunicación. No le echa la culpa a la prensa. No, no, es que yo sé que sí, en este caso sí, de buena fe, no le hicieron una mala leche, de buena fe. Porque lo que plantea nuestra reforma, y que bueno tener la oportunidad de explicarlo, es muy simple, es replicar aquello que hoy día existe para los funcionarios públicos también en el sector privado. ¿Qué es lo que existe? Que el trabajador, al momento de hacer su contrato con la empresa, pueda pactar un horario de entrada y salida al trabajo diferido, una banda de horarios. Por ejemplo, que usted pueda decir aquí en el diario o en otra empresa, mire, yo puedo entrar de lunes a viernes entre 8 y 11 de la mañana. Y eso usted lo establece en el contrato. Y dentro de ese rango horario, entre 8 y 11, el trabajador o la trabajadora decide cada día a qué horas entra. Entonces yo afirmé, y lo mismo digo ahora, que ese trabajador o esa trabajadora algún día le puede convenir entrar más temprano, por ejemplo, a las 8 de la mañana, por motivos que fuera, por ahorrarse horas de tráfico, por salir más temprano porque quiere viajar, y otros días le puede convenir entrar más tarde, a las 11, aun cuando salga más tarde, ¿por qué? Porque quiere acompañar a sus hijos al liceo, al colegio, alguna labor familiar. Esa flexibilidad en el horario de ingreso y que marca el horario de salida, creemos que es buena para el trabajador. Pero no se quiso, ministro, vender la idea de que el viernes libre, que es algo que ojalá todos los chilenos aspiráramos, yo creo que desde ministro hasta periodista, pasando por todos los oficios, trabajar en un 4x3, es decir, de lunes a jueves, se vendió como una idea que después se desinfló porque la matemática no cuadra para trabajar 4 días a la semana, a las 45 horas semanales. Al revés, no solo no se ha desinflado, sino que en mi opinión se ha inflado mucho. Las encuestas todas las que han salido le dan un tremendo respaldo. Pero la gente podrá, porque con los tiempos trasladados en Santiago, podrá dormirse y horas, trasladarse una hora y media de ahí, una hora y media de vuelta. Es que no es así. Mire, no es así. Déjeme explicárselo. ¿Por qué tiene respaldo ciudadano esta encuesta? O sea, esta fórmula de 4x3, o más que la fórmula de 4x3, nuestra propuesta de que usted pueda adaptar la jornada de trabajo a su vida. Claro. Porque lo que la gente quiere hoy día es ser más dueño de su tiempo. Y no que me impongan hoy día, como el código me impone, una única jornada de trabajo. ¿Qué dice el código hoy día? Que la jornada de trabajo no puede durar menos de 5 días, ni más de 6. Y usted tiene que estar de lunes a viernes, o de lunes a sábado, 8 horas frente al computador. Y más encima le dice que tiene que ser físicamente en el mismo computador de la oficina. ¿Qué queremos nosotros? Que usted pueda reacomodar su jornada. Con los límites que hoy día se establece. Por ejemplo, lo más que hoy día un trabajador puede trabajar, de acuerdo al código, son 12 horas diarias. Hoy. Nosotros no cambiamos en nada eso. Si usted tiene una fórmula para trabajar de lunes a viernes, usted bastaría con que trabajara una hora más cada día, y va a poder trabajar la misma cantidad de horas que hoy día la obligan a trabajar en 5 o 6 horas. ¿Y no cree que 12 horas es excesivo por una jornada laboral? Pero podría ser 11, podría ser 10. Claro, pero no tendrían que limitarse los máximos, precisamente. El mismo máximo de hoy día. No se cambia el máximo de hoy día. Lo que le quiero decir es que, por ejemplo, un trabajador que hoy día trabaja 12 horas diarias, aparte de obligarlo a trabajar 12 horas diarias, tiene una jornada rígida. Nosotros establecimos, no cambiamos ni un límite respecto a lo que hoy día. Y, por supuesto, si usted quiere tener un día más de descanso y, por tanto, trabajar de lunes a jueves sin sobrepasar los límites de hoy día, por ejemplo, trabajando una hora más cada día de lo que trabaja hoy, ese trabajador podría perfectamente organizar su jornada de lunes a jueves y descansar viernes, sábado y domingo. La pregunta, que yo sé que usted me va a hacer, ¿esto se aplica para todos? No, no le iba a preguntar eso, pero dígame, si se aplica para todos. Es que todo el mundo me pregunta, obviamente que hay ciertas áreas donde es imposible pactar. Claro, un médico es probable que, no sé, claro. Pero hay muchas áreas que sí se podría y que hoy día el código no lo deja porque el código obliga a distribuir esa jornada en cinco días. No, le iba a preguntar. Queremos poner eso arriba de la mesa para que pueda pactarse y para que haya más flexibilidad en favor del trabajador y en favor de respetar más los ciclos del trabajo. No, como última pregunta le quería preguntar porque hay una psicosis siempre y que sucedió cuando se pasó de las 48 a las 45 horas semanales que los empresarios dictaron las penas del infierno respecto a los despidos y que no sucedió tan así. ¿Es imposible en esta reforma discutir algún ajuste de la cantidad de horas laborales? Es absolutamente posible. De hecho, nuestra reforma... Perdón, de 45 a 43, 41, lo que fuera. Mire, yo le digo al tiro. Nuestra reforma laboral hace tres cosas. La primera, rebaja la jornada. Nuestra reforma laboral rebaja la jornada de trabajo a 41 horas promedio semanal. Usted me dice, ¿cómo es eso? Es muy simple. Establecemos una jornada mensual de 180 horas. 180 horas al mes por 12 meses dividido por el número de semana me da 41 horas de trabajo. Hoy día, el código dice que son 45. Nosotros establecemos una rebaja de jornada del trabajo importante. Segundo, y esta es una diferencia con otras propuestas que andan circulando, no solo rebajamos la jornada de trabajo, sino que permitimos que esa jornada sea flexible. ¿Qué significa flexible? Que el trabajador pueda acordar, distribuirla de la forma que más le acomode y que respete los ciclos de la empresa. Por ejemplo, un contador que tiene más pega a la hora de la semana porque tiene que cerrar los balances, que pueda concentrar más horas esa semana o más horas la última que tiene que pagar los IVA para tener más días de descanso. Esa flexibilidad le permite al trabajador tener no solamente menos horas de trabajo, sino que más días de descanso. De tal manera que lo que yo digo siempre es, sí se puede rebajar la jornada, pero para no afectar ni las remuneraciones ni la productividad, demora además flexibilidad porque eso protege las remuneraciones, la productividad y al mismo tiempo le permite al trabajador descansar más. Ahora, alguien me decía el otro día, ya está bien, pero si con su reforma me decía alguien, un trabajador va a poder concentrar su jornada de lunes a jueves, respirando todos los límites máximos de hoy día y descansar tres días. ¿Cómo evitamos que ese trabajador no trabaje, no trapega el viernes o el sábado? Sí, porque la gente carga las horas extra precisamente a mayor sueldo, sobre todo si los sueldos son bajos. Bueno, aquí las horas extra se mantienen exactamente igual y por tanto el trabajador va a poder pactar horas extra y se las tienen que pagar. Pero yo le digo una cosa, ¿quién soy yo, gobierno o si fuera parlamentario o lo mismo, para decirle por ley lo que tienen que hacer los parlamentarios los días libres? Si un parlamentario el viernes de descanso lo dedica a jugar fútbol o un trabajador el día viernes de descanso lo dedica a jugar fútbol o decide trabajar en otra cosa o decide trabajar en su casa, en ampliar la casa como tanto lo hacen, es decisión de él. Yo no puedo dirigirle la vida al trabajador. Entonces, creo que hay que confiar un poco más en la decisión del trabajador respecto a sus días de descanso. Y a ministro, nos quedamos cortos porque nos quedan tantos detalles que probablemente conversar de ambas reformas pero le agradecemos habernos acompañado y probablemente durante el año nos estaremos viendo nuevamente cuando haya ya más detalles de las discusiones. Sí, pues muchas gracias que les vaya muy bien. Muchas gracias.